En este video, encontramos un dibujo de Minimini hecho por Super Isa Minimini, te hice un gran dibujo para ti Me sorprende muchísimo Mi hermanito está siendo controlado por los payasos Duffy y Minimini ¿Duffy y Minimini? ¿Tienen apre? Yo voy a hacer algo de coña Te presento a mi amigo Minimini, dale a la mano Hola Minimini Grabamos a mi hermanito haciendo un dibujo de Duffy y su osito Él es Duffy y con su oso, es verdad Aparte no tenemos niños por aquí Tampoco Me quiero hacer, me quiero Yo, yo quiero hacer una oferta porque sé que, sé que tiene un niño Y me quiero dar de un peluche ¡Adiós, no fíjate nunca! ¡Malditos! ¿No me quieren contratar? Mira, vas a pagar, Carlitos Hola Duffy, hola Minimini Siguiente ese, uno ahí, uno acá y yo acá ¿Viste? ¿Qué está haciendo? Está hablando solo Chicos, su perisa está raro desde anoche Sigue con esa actitud Mira Duffy y Minimini, ¿tienen hambre? Le voy a hacer algo de comer ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Le está supuestamente haciendo algo de comer a Duffy y a Minimini Mira, mira cómo corta, mira Acá está a Minimini y a ti, Duffy ¿Qué miedo me está dando ahora que está hablando supuestamente con Duffy y Minimini? Pero Carlitos, o sea, eso es muy peligroso, no sé ¿Será por las fotos que habrá visto que pegaron en la pared? Por el ritual, dices tú Por el ritual Y por la voz Por la voz que escuchó Pero eso no puede estar pasando, Velo Eso es muy peligroso, es un niño Sí, obvio que es un niño y es muy peligroso ¿Será que él escucha o que Minimini o Duffy les contesta? Hola gordita, ¿cómo estás? Le presento a mis nuevos amigos Duffy y Minimini Y ellos son gran amigos nuevos amigos Ellos son los mejores payasos del mundo Velo, la situación se está agravando Chicos, por favor, necesitamos la ayuda de todos ustedes Necesitamos que dejen sus likes Que eso nos ayuda bastante a que este video llegue a muchas más personas También sus comentarios son muy importantes Así que tienen que apoyar al Team Carlitos Porque mi hermanito, Superisa Está como hablando solo con Duffy y Minimini Como con los espíritus Entonces necesitamos saber qué podemos hacer ¿En este momento se lo puede interrumpir para decirle que venga o qué está haciendo? A ver, yo le voy a preguntar ¡Pover Isa! ¡Isa! Minimini, te hice un gran dibujo para ti ¿Qué? No te responde No te responde No te responde Te lo hice con mucho amor Venga ¿Qué? Se fue con sus amigos Con sus amigos A ver ¿Qué hizo? Ay, qué miedo, Carlos ¿Qué es? ¡Mini, mini! Con el dibujo que hizo Superisa ¿Qué? En un parque Miedo O sea Puede ser, chicos Que estos payasos de la Deep Web Estén controlando la mente El cuerpo De Superisa ¿Pero cómo puede ser eso posible? Chicos, ustedes saben por qué Superisa está siendo controlado por los payasos de la Deep Web Por favor, déjenme en los comentarios Que eso nos va a ayudar muchísimo a resolver este gran misterio Pero, Carlitos, me sorprende Que para tener 5 años O sea, dibujé demasiado bien Mira, o sea Lo dibujo bastante parecido O sea, es demasiado parecido a Mini Mini Me sorprende muchísimo Sí, a mí también me sorprende muchísimo Por eso quiero que los chicos en los comentarios Les dejen un puntaje del 1 al 10 A este dibujo de Superisa Que hizo Que es de Mini Mini Así que Los vamos a leer en los comentarios ¿Qué les parece el dibujo del 1 al 10? Chicos, acá estamos con la caja La caja negra que nos trajeron de la Deep Web Y en este momento vamos a inspeccionarla Porque la verdad No recordamos muy bien lo que traía Me puse guantes para no tocar nada Exacto No tener contacto directo Porque eso es importante Porque no podemos saber si viene todo embrujado Todas estas cosas Que nos enviaron los payasos ¿Me entiendes? Exactamente No podemos permitirnos tener ningún desliz Trae mucha... No sé qué Eso es como para sorpresa O sea, para los regalos, ¿no? Que se hace Tiene un olor a nuevo esto Y esto son todas las imágenes Mira, chicos Todas las fotos Todas las fotos Llegaron en nuestra casa Chicos, cuando yo vi todas esas fotos acá en mi casa Me cagué de miedo O sea, realmente fue muy aterrador Yo me pregunto Si estas fotos también aparecen en su casa ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Les daría mucho miedo? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios También está el número de WhatsApp Con el cual nos comunicamos Con Doofy Velu, tuviste miedo Yo tuve mucho miedo en esa llamada Sí, obvio que sí Esa voz Qué fea Esa voz, sí Fue demasiado aterradora Carlitos Esto nunca lo abrimos Es que no sé ¿Qué es esto? Para abrirlo No hay que abrirlo Mejor, mejor, Velu No hay que abrirlo Eso es una gran idea No abrirlo Sí, tenés razón Mejor tenemos que dejarlo así Imagínate que desatemos algo Y es... Velu Eso Eso verde No toques Espera, espera Ese verde, Velu ¿Te acuerdas? Sí, esto fue lo que agarró Superisa Con lo que estaba jugando Acá le vamos a dejar un clip ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Isa? A ver, Isa Está ¿Qué haces, Isa? ¿Qué es eso? ¿Con qué jugaste con una araña? ¡No! Entonces, viste, Velu Que Superisa estuvo jugando Con esa araña Y nosotros, ¿qué dijimos? ¡Ay! ¡Qué miedo! Entonces, para mí Lo que tiene conexión, Velu Es que esa araña Estaba embrujada Y a través de eso Fue que los payasos Tomaron control De nuestro hermanito Super, Isa Entonces, estos huevitos Deben tener el mismo efecto Por eso había tres Uno para vos Uno para mí Y uno para Superisa Por eso, está bien Que lo toques con guantes Que no tenga un contacto directo No hay que tener Ni contacto visual con esto, Carlos Vamos a cerrar esta caja Vamos a clausurarla Y vamos a ponerla bajo llave Porque, Superisa Imagínate que llegue a agarrar Esos dos huevitos que quedan Yo no sé qué le puede llegar a pasar Velu, ¿qué te parece Si quemamos la caja de la Deep Web? Me parece una gran idea, Carlitos Hay que quemar esto Así que, chicos Ustedes también comenten Si para ustedes es una buena idea Quemar esta caja Para poder deshacernos De todo lo malo que trae Y de alguna vez Quemarlo Y que no vuelva a surgir Acá en la Tierra Los saludos para el video de hoy Son para Alma Gallegos Anairet Corona Jessica Gómez Pero ¿Estás escuchando eso? Sí, es Superisa Es Superisa Sí Chicos, Superisa Bajó acá al lado de la cuchera Solo Y está todo oscuro Está todo oscuro Como pueden ver No, no, no Está ahí Al parecer Está dibujando algo Sí Tranquilo, Duffy No te pongas celoso Que voy a hacer tu nuevo dibujo ¿Qué? Como le hizo un dibujo a Mini Mini Ahora le está haciendo a Duffy aparecer Y le está diciendo que no se pongas celoso Hay que interrumpir Hay que interrumpir Isa Isa ¿Con quién estás hablando? Superisa No nos Mira Superisa Isa ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo, mi amor? No te importa ¿Pero por qué nos hablas así, Superisa? ¿Estás enojada con nosotros? Sí ¿Qué? Pero ¿Qué estás dibujando? ¿Qué estás dibujando? No, no te sientes ahí Ahí está mi amigo Mini Mini ¿Qué? Qué miedo Te presento a mi amigo Mini Mini Dale la mano Hola Mini Mini Pero Superisa Ahí No hay nadie Yo sé que no hay nadie, Carlitos Pero tengo que hacerlo Qué raro que está todo esto, chicos Bueno, entonces voy a sentarte a este lado, Superisa Ahí tampoco Ahí está mi amigo Duffy Ay, discúlpame, Duffy Saluda a Duffy Hola, Duffy Eh, Carlitos Yo estoy un poco incómoda Me quiero ir Esto ya me está causando Sí, me da miedo cuando Superisa se pone así Me da miedo Porque me hace acordar la vez cuando estuvo siendo controlado por el payaso de Alejo y Boa Y estuvo actuando así Imagínate que ahora se ha convertido Y lo maquillen del payaso Duffy o Mini Mini No, 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 no No podemos permitir eso, Carlitos Hay que Hay que darle un baño de agua fría Así cae en la realidad ¿Qué es esto, hijo? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Qué? ¿Lo dibujó? ¿Lo dibujó? Hasta con su oso Él es Duffy Y con su oso Él es verdad Carlitos Hay que ir a ver el otro dibujo Hay que comparar los dibujos Vamos, vamos, vamos Vamos, que está en el cuarto Vean, chicos Acá está el dibujo Y acá está Acá está el otro dibujo Ahí está, agárralo Otro dibujo Ven, velo, ven Creo que te acerques Porque quiero hacerle Una encuesta a los chicos Tenemos los dos dibujos Que hizo Superisa De los dos payasos De la Deep Web A ver, enfócalos bien Mira ¿Qué te parece? Están buenos, ¿no? Sí Yo quiero saber, chicos Para ustedes ¿Qué dibujo está mejor? Quiero que me dejen En los comentarios ¿Qué dibujo está mejor? ¿O qué dibujo Ustedes prefieren? Si el dibujo de Mini Mini O el dibujo de Duffy Con su osito Por favor Déjenme en los comentarios ¿Cuál se parece Más real A los payasos De la Deep Web? Esto ya me está Preocupando demasiado Superisa Está siendo controlado Por esos payasos, Belu No puede estar pasando esto Carlitos ¿Qué? ¿Dónde dejaste la caja? ¿Vos la moviste del lugar? No Yo la dejé al lado del dibujo Porque la iba a guardar En un lugar Eh Secreto Bajo llave Pero todavía no la guardé ¿Dónde está entonces? No sé Por eso te estoy preguntando No, yo no la guardé, Belu Si bajamos por Superisa Por eso mismo Superisa Superisa Está ahí con la caja ¿Ves? ¿Qué hace? No Abrió el huevo Abrió el huevo Carlitos, abrió el huevo Superisa ¿Qué haces? Isa, te dijimos que no Que no toques nada Eso No No ¡Suscríbete al canal!